Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerda que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, llámalo feromonas en esteroides si es necesario. Pero el perfume, la fragancia y la colonia para hombres son populares por una razón. Y es por su capacidad de despertar el deseo del sexo opuesto. No solo hacen que huelas mejor, también pueden ser una herramienta perfecta para la conquista. Por ello, es recomendable tener un suministro fresco de fragancias masculinas que te permitan tener el adecuado para cada ocasión. Esto no significa que debas derrochar todo tu dinero en varias lociones. Basta con que tengas las necesarias y adecuadas, de buena calidad, para que te duren bastante tiempo. Hoy en Estilocracia te presentaremos una lista de las mejores lociones, perfumes y fragancias frescas para hombres. Estas son recomendables para usar durante el día o los próximos días de verano. Pero, ¿cuáles son estas? Estas son las fragancias dulces que provocan que exudes un aroma fresco, incluso bajo un intenso sol. Si te apetece una fragancia cítrica leal, entonces hemos compilado una lista de las mejores colonias frescas, cítricas y afrutadas para ti. Antes de comenzar, te invitamos a que le des like al video si te gusta la edición que hemos hecho para ti. También, si te gusta nuestro canal o si alguna vez te hemos dado un buen consejo. Si quieres saber de más trucos para vestirte mejor en situaciones formales, inscríbete al curso de Don Ricardo. Vístete para triunfar, donde en 20 módulos te enseña los secretos para invertir poco y lucir de la mejor manera. Lo puedes encontrar en Estilocracia.com. Te ahorrará miles de pesos y solo cuesta 250 pesos mexicanos. O sea, menos de 15 dólares. Te dejamos la liga en la esquina superior derecha. Ahora sí, comenzamos. 1. Tom Ford Neroli Portofino Aqua Eau de Toilette Neroli Portofino Aqua fue lanzado en 2016. La nariz detrás de esta fragancia es Rodrigo Flores Roi. Tom Ford suele aspirar a aromas profundos y sensuales. Y sin embargo, Neroli Portofino Aqua tiene un toque más ligero. Esta fragancia, razonablemente fresca, trae una infusión cítrica jabonosa a través de bergamota y limón en la parte superior y Neroli y azar en el medio. Ese elemento cítrico pronunciado está delicadamente equilibrado por notas de base masculinas, de madera de ámbar y almiscle blanco. Es posiblemente la mejor colonia acuática y la mejor fragancia jabonosa de nuestra lista. 2. Lambán Lom Lambán Lom de Lambán es una fragancia floral amaderada almiscle para hombre. Esta fragancia fue lanzada en 1997 y la nariz detrás de esta fragancia es Alberto Morillas. Lambán Lom Colón seduce las fosas nasales a través de una mezcla floral fresca y picante de lavanda, naranja, almiscle, pimienta, vainilla, ámbar y un toque de menta. Este es un verdadero clásico vivo y una de las mejores fragancias cítricas que puedes encontrar. Una colonia blanca ámbar que es lo suficientemente dulce y menta para impresionar a esa persona especial. 3. Acqua di Parma Colonia Futura Esta fragancia de Acqua di Parma tiene atractivas notas cítricas y de pomelo. Contiene 99% de ingredientes de origen natural. Esta creación viva e indómita mezcla la frescura cítrica de colonia con facetas amaderadas y aromáticas. El estado de ánimo que transmite es uno veraniego. En los primeros momentos de pulverización, experimentarás un intenso aroma, brillante y energizante, gracias a la combinación de bergamota cítrica, pomelo y limón, mientras que la pimienta rosa picante añade carácter. A medida que los cítricos se desvanecen, notarás un toque de lavanda tradicionalmente masculina que aparece en la colonia original, junto a un toque de salvia claria, que le da a esta fragancia una sensación salvaje. 4. Bath & Body Works White Citrus Esta fragancia cítrica es una de las mejores de Bath & Body Works. Es limpia y su precio es muy accesible. Con una mezcla de pomelo, limón y naranja, y un toque crujiente de melón y pimienta, y notas de fondo como pachulí y cedro, le da a la colonia cítrica blanca un encanto ligeramente amaderado y perfecto para esa situación especial. Salpicar o rociar ligeramente esta fragancia hará la diferencia. La botella, cuidadosamente elaborada y sofisticada, ofrece una gran cobertura, mientras que el acondicionamiento del aloe vera nutre la piel para la forma más ligera y refrescante. 5. Sculpture de Nikos Nikos lanzó Sculpture para hombres. Es una fragancia muy masculina. El perfume es bastante inusual y es realmente difícil clasificarlo en una categoría. Desafiando tanto la convención como la categorización, Sculpture ofrece un aroma cítrico dulce que es tan fresco como distintivo. Para los expertos, es una de las mejores colonias olorosas para los amantes de los cítricos. La fragancia es muy sensual, con un aroma ligero, dulzor moderado, apertura fresca y un corazón aromático. Las notas altas contienen bergamota, limón, mandarina y azar. El corazón abarca cedro, notas balsamadas de haba tonka, ámbar gris y benjuí. Su botella tiene forma de vela. De acuerdo con la idea del diseñador, fue creada en 1995. 6. Shiseido Sen for Men Inspirado en el minimalismo, la energía y la fantasía, Sen for Men de Shiseido es una colonia de hombre con un borde aromático afrutado y acorde al mezclado. Esta fragancia, Sen, de olor dulce y fresco, tiene uno de los mejores olores frescos entre las mejores dociones. Shiseido añade la edición masculina Sen for Men a la popular colección Sen y la lanza al mercado en agosto de 2009. Masculino, picante, fragancia amaderada, está adornada con aromas afrutados y exóticos, rodeados de claros acordes de almizcle. Al principio, en el spray vienen ráfagas de naranja y pera, que son seguidas rápidamente por un corazón floral y una base masculina de cuero y pachulí. La botella de Shiseido for Men es glamorosa en su simplicidad. Está hecho de vidrio con un tapón metálico plateado, en un estilo que copia la arquitectura japonesa. La combinación de color plateado y azul representa la energía, los colores de la vida, la realidad y las fantasías. 7. Joe Malone Pomegranate Noir Pomegranate Noir se lanzó en 2005. La nariz detrás de esta fragancia es Beverly Bain. Con un nombre como Pomegranate Noir, es de esperar un olor fresco afrutado. Lo sorprendente es cuán profundas, duraderas y sensuales resultan ser esas olas de frambuesa, ciruela y granada. Sus notas tienen clavo de olor, pimienta rosa, madera, incienso de olíbano rosa, jazmín y lirio de los valles. Las notas de fondo son cedro de Virginia, pachulí, almizcle y ámbar. Este candidato a la mejor colonia de olor fresco dulce, tiene principales acordes de picante balsámico, agrio y cálido. Amigo estilócrata, estas son nuestras recomendaciones para el verano. Dinos cuáles son las tuyas, compártelas y también tu experiencia con estas fragancias. No olvides que te dejamos el link de los comentarios para que puedas adquirirlas. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!